Miren señores, uno, y no quiero que me malinterprete, porque a veces cuando uno habla de un tema y dice algo que puede sonar a favor, se cree que uno está defendiendo, pero quiero irme al caso de las medidas de coerción que se dan aquí en el país, que se le han dado a muchos exfuncionarios, por ejemplo, de las diferentes operaciones que se están investigando y que se están llevando a cabo aquí en esos últimos años, de exfuncionarios, que se dan medidas de coerción con prisión preventiva, hasta de 18 meses, si usted piensa, pero ya eso no es una medida de coerción casi, sino ya eso es una condena anticipada. Y ha pasado con muchísimo, el mismo Jean Alain, usted puede decir lo que sea, pero sabemos que ahora está así, pero sabemos todo lo que pasó, exactamente. Entonces, cuando usted ve una medida de coerción que le dan, por ejemplo, al cantante urbano Boricua, Tecachi. Él es boricua, no es mexicano. Es boricua, como así es que le conocen. Es mexicano. Es mexicano él. Sí, es mexicano. Ah, mexicano. Yo pensé que era boricua, como su forma parece más de boricua que mexicana. Sí, el tono, el tono es verdad. El tono y también la música, y yo no lo sigo. Pero yo, ¿qué es lo que canta? Ahí había gente frente al Palacio de Justicia en La Vega, y que son seguidores de él, pero no se sabe ni una canción de La Vega. Pero aquí está, ahora todo el mundo como que es seguidor de Tecachi, porque lamentablemente, lamentablemente, nuestra sociedad, lo que está valorando son los antivalores. Lamentablemente, este muchacho, este joven, puede venir de dificultades en su vida, y por eso tal vez ha pasado por diferentes situaciones, pero ha estado involucrado en las peores gangas. Estuvo tiempo de que cumplió prisión en Estados Unidos. Pero tiene una fama de que reparte cuartos. Reparte cuartos, ellos estaban haciendo en La Vega, repartiendo cuartos, vemos sus abogados muy sorrientes, en las fotos, posando con él, y en los medios de comunicación, como que él es un angelito, presentándolo, que él no tuvo nada, que no tuvo que ver en esto, que él no fue quemando los golpes, que fue que la gente se cayeron, y están queriendo involucrarlo, un sinnúmero de cosas. Pero bien, nos vamos, porque los abogados están para defender. Nos vamos a la parte de lo que se le ha dado. Se le ha dado una medida de coerción, de presentación periódica, y también lo que es una garantía económica. Y tratarse psicológicamente. Es lo que se ha dicho sobre Tecachi, que habría tenido un ataque de celos, que se le hizo creer a Yailin, la más viral que le estaba fuera del país, y llegó donde ella estaba produciendo una canción. Pero que me sorprende, porque él no tiene domicilio. Él no tiene domicilio en la República Dominicana. Sin embargo, él le está dando una medida de coerción muy diferente, no solamente a funcionarios, sino a otras personas que no representan un peligro porque no son violentos, porque no van a con un arma y matar a alguien. A diferencia de él, que por los hechos hemos visto que sí, al parecer es una persona peligrosa y violenta. Entonces, a él le van a dar la medida de coerción, es presentación periódica, impedimento de salir de la República Dominicana. Pero él no tiene domicilio. Y a los que tienen domicilio, que tienen presa, que no representan violencia en un momento dado por una persona. Señores, se le ha dado medida de coerción de 18 meses. Entonces, como que no entendemos. No, claro, no que Tecachi fue al lugar este y casi dejó por muerto a uno. A dos. A dos. A dos personas que se le estaban pidiendo 10 millones de pesos, de garantía. Mucha gente, pues, dice que es una exageración. Sí, puede ser una exageración, pero siempre se ponen montos altísimos. No como garantía, perdón. Es un porcentaje. Sino lo que estaban pidiendo las víctimas de Tecachi para retirar esto. La querella, digamos así. Es como que nos llama la atención. Sabemos que él no le quitó la vida, pero se dice que él los dejó por muertos. Dijo el propio Ministerio Público. No lo dije yo. Según las declaraciones, él hasta agravó a las víctimas y pensó que le había quitado la vida. Sin embargo, le dan medida de coerción suavecita. Entonces, es un intento de homicidio. Suavecita. Es un intento de homicidio. Porque usted le tiró un tiro a una persona, quedó viva, pero yo cuando le tiré fue a matar. ¿Están metiendo? Y un individuo que se le hizo varios llamados, se le hicieron varios llamados a Tecachi para que se presentara a las autoridades y se fue para Samaná a esconderse. Oye. Y hubo que negociar y con mucha dulzura para que él se entregara y él llamando al abogado ¿qué hago? O sea, todas esas facilidades. Si él no se entregó cuando se le hizo el llamado, él puede representar un peligro de fuga o estoy equivocada. No, no, no estás equivocada, no lo estás. Sin embargo, señores, miren la medida de coerción que le dieron. Pero esto es República Dominicana, la gente está en los medios de comunicación mucho defendiéndolo, hablando bien de Tecachi, no sé si que le tiene miedo, no sé si se ha tirado los, como él sabe tirar pesos, porque va a los barrios, es costumbre de él venir aquí antes de estar con un Yailín y tirar dinero de todas formas en los barrios y por eso tiene tantos seguidores. Así es.